Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy mi servidor, Marcos Pacheco. Esperemos que la haya pasado muy bien en todas estas fiestas de diciembre. Nos hemos tardado un poquito para iniciar las labores en este 2024, pero ya estamos aquí de nuevo. En esta ocasión vamos a presentarles diferentes tutoriales. Queremos mandar saludos a todos nuestros amigos que nos han seguido, que nos están siguiendo en todas nuestras redes sociales. Saludos para el Grupo Hidalgo, saludos para el Grupo Camino a la Unidad Norte, saludos para nuestros amigos de Camino a la Unidad Iztapalapa, saludos para nuestros amigos de San Bernabé y todos aquellos seguidores de YouTube, Facebook. Soy mi servidor, Marcos Pacheco. Iniciamos con este tutorial de guitarra para este tema que se llama Solo le pido a Dios. No, no, no. Ahora vamos a ver el ritmo para este tema de Solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que en la reseca muerte no me encuentre, vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios. Pues estos son los acordes, este es el ritmo para este tema que se llama Solo le pido a Dios del señor León Gieco, en una versión que sacamos allá por el año de 1997-1998. Espero sea de su agrado, hasta la próxima.